Y ahora voy a contaros una historia de... Seguro que todos conocéis a alguna persona de estos que forman un poco parte del mobiliario de un bar. Que están ahí en lo oscuro, que parece que pasan desapercibidos, pero siempre tienen una historia. Yo voy a contaros esta canción que se llama El mito de la taberna y me inspire en una de estas personas. Que dan vida al bar, más de lo que parece. La luz de la taberna ya empieza a brillar, abre sus puertas a todo el que quiera entrar. Y sobre sus cabezas un humo perdido, constantes aullidos de bar. Algunos entre risas y llantos lo harán hasta ver la luz temprana. Pero de todos ellos solo uno tiene un lugar. El humo es un telón que le oculta al fondo del bar. Dicen que las palabras se quedan mudas cuando alguien su historia trata de contar. Y que las lágrimas surcan las mejillas de aquel que le oiga cantar. Dicen que ya no recuerda el pasado y que se ha olvidado hasta de respirar. Dicen que tiene guardado bajo candado. No recuerdos que no recordar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dicen que vive solo en la calle más triste y oscura de Barcelona. Y cuentan que una noche pagó con su alma dos gramos de metadona. Muy pocos saben que fue un músico ejemplar. Un gran compositor hundido en el fondo de este bar. Dicen que las palabras se quedan mudas cuando alguien su historia trata de contar. Y que las lágrimas surcan las mejillas de aquel que le oiga cantar. Dicen que ya no recuerda el pasado y que se ha olvidado hasta de respirar. Dicen que tiene guardado bajo candado. Recuerdos que no recordar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bajo candado recuerdos que no recordar. Gracias. Bueno, acabo ya con una canción que... ... ...